Un conductor de motocar se pasó el semáforo en rojo en la intersección del Girón Jorge Chávez y Chapaja, Tarapoto. Dos efectivos policiales que vigilan las calles se percataron de la imprudencia de este chofer y lograron intervenirlo. Fue llevado hasta la comisaría de Tarapoto para aplicarle la multa correspondiente. La Comisaría de Tarapoto La Comisaría de Tarapoto confirmó que este se pasó el semáforo cuando estaba en luz roja. Por suerte no ocasionó ningún accidente de tránsito. La Comisaría de Tarapoto La Comisaría de Tarapoto para comprar productos y el caballero se ha querido pasar la luz roja. ¿Ustedes son sus amigos? No, yo he tomado la moto. Ah, tú has tomado la moto. ¿En qué altura se ha pasado el semáforo en rojo? ¿A esta altura? ¿Aca le han intervenido? ¿Aca le han intervenido? ¿Pero de dónde se ha pasado el semáforo en rojo? O sea, lo que le han dicho es que pare acá la moto, pero no ha parado. Ah, se ha pasado entonces, no ha respetado la moto. Claro, no ha respetado. Muy bien. Ya salió todo, gracias. Ya, amigo.